Pero señor, tranquilo, usted al primer año puede cambiarse de aseguradora si a usted no le gusta, porque aparte, es carísima la aseguradora que te ponen. Pongo a decir, a ver, voy a cambiarme, a ver si puedes cambiarte. No se puede cambiar. Es verdad, lo que tú acabas de decir, amigo, las casas comerciales te imponen una aseguradora. Carísima. Es que te dicen, a mí me pasó. Eleva el balón mensual de la cuota, bastante. Claro. Sabes que ya tenías un seguro vehicular, ya lo estás pagando, pero quizás. ¿No lo estás utilizando? Vamos a hablar hoy día de los secretos oscuros de las aseguradoras de vehículos. Vamos al video. Amigos, ¿cómo están, locos por los autos? Bienvenidos. Gracias por estar, como siempre, en un video más. Y estoy aquí, en The Road Corner, con Rolando, válvula de escape, rey, no, oso. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Cada domingo aquí, dándoles la mejor información. Pues hoy tenemos un programa muy interesante acerca de las aseguradoras. Pero antes, vamos con nuestros auspiciates. Compralos ya, las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escales, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Es importante hablar del tema de seguros porque te doy un dato ahí, ya digo, la séptima causa de muerte de las personas de los ecuatorianos de entre 20 a 39 años son los accidentes de tránsito. Y es que, por ejemplo, en el 2023, te doy un dato, ocurrieron un total de 20.994 siniestros de tránsito, en total con 2.373 fallecidos y 18.600 conqueridos. Como dato importante también para decir, Guayas, en la primera provincia con más fallecidos a causa de los accidentes de tránsito, con 583 fallecidos, Pichincha se encuentra después con 438 y Buenavía en tercer lugar con 179 fallecidos. Para completar tu dato, amigo, en el primer trimestre del año 2024 ocurrieron más de 4.868 siniestros de tránsito, con una disminución del 2.46% con respecto al año 2023. Esto directamente del segundo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es importante conocerlo. Es importante conocerlo. Pero, amigo, tú te acordarás que en ese tiempo, o más bien ya hace unos años atrás, el seguro que una persona tenía nosotros, los ecuatorianos, para el tema de accidentes vehiculares, era el SOA. Sí. Pero, ¿dónde estarás? Te voy a explicar. Te voy a explicar cómo es esta nota del SOA. Bueno, ahora ya desapareció el SOA, pero recordemos que el SOA empezó desde el año 2008. Sí. Ahí tenías que ir prácticamente con tu matrícula en mano e ir al centro comercial, a un banco, a una oficina. O sea, había una infinidad de lugares donde tú podías contratar de manera voluntaria tu seguro. En los seguros. O guías, exactamente, a una oficina de los centros comerciales. Esta aseguradora quiero, esta aseguradora no quiero, esta me trató bien, esta me trató mal. En aquel entonces tú podías hacer eso. Sí. Pero, el gobierno nacional se dio cuenta de que el trámite era muy engorroso. Y engorroso me refiero a que antes, como no teníamos en ese año 2008, ¿no? Estaba la tecnología todavía desarrollada, no podías hacer el trámite en línea. Al menos aquí, ¿no? Al menos en Ecuador. Entonces, tú tenías que hacerlo de manera tradicional. Y tenías una cantidad de fila, de cola, la incomodidad de ir al lugar y cosas así por el estilo. Entonces, al gobierno nacional se le prendió el foco y en el año 2015 apareció el SPPAT. Ustedes se preguntarán, ¿y qué carajo es eso del SPPAT? Que muy pocos saben de eso. Muy pocos saben. De hecho, es exactamente el mismo SWAT. El mismo SWAT. Es el mismo SWAT. Ya. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron es tomar toda esa tasa de mercado de siniestralidad. Todo ese pastel. Todo ese pastel. Todo ese pastel. Claro. Se repartía para varias personas o para varias aseguradoras. Aseguradoras. Ahora le dieron ese pastel a uno solo. Y ahora ya no tienes que... No, te dicen, no, tranquilo. Ya no tienes que hacer la filita engorrosa. Ahora le vamos a cobrar eso. Pero muchas personas desconocen de esto. 90% desconocen. Por eso nosotros estamos aquí para informarles. Porque en caso de siniestro, ustedes están en todo el derecho de ocupar este tipo de seguro. Porque está ya pagado en la matrícula de su vehículo. Exactamente. Y hay que decir una cosa importante. El valor de este SPPAT depende mucho tanto con un seguro normal, ¿no es cierto? Del año del vehículo. De la cilindrada. De la cilindrada del vehículo. Y obviamente del costo del vehículo también, ¿no? Depende mucho de esos tres factores. Y ahí te doy el dato, amigo, porque la gente se preguntará. Bueno, yo ya estoy pagando porque estoy al día con mi matrícula. Estoy pagando yo este seguro. ¿Pero qué me cubre el SPPAT? Entonces el SPPAT te cubre, por ejemplo, escuchen bien. Te cubre primero todo accidente de tránsito, ¿eh? Todo accidente de tránsito. Y además te cubre 200 dólares en traslado, ¿sí? Que genera, generados del accidente de tránsito. Los gastos médicos, hasta 3 mil dólares. La incapacidad parcial o total de hasta 5 mil dólares. Y además de eso, en caso de fallecimiento, se entrega a los familiares un valor de 5 mil dólares. Y en gastos funerarios, 400 dólares. Nada mal, ¿eh? Hay que decir que los valores no están nada mal para el caso, desgraciadamente, que no sufra un accidente. Es verdad. Pero es triste saber que este tipo de seguro no es tan conocido. Y ahí sí. ¿Por qué? Veíamos los videos y estábamos haciendo la investigación. No le meten, vean, o sea... No le meten publicidad. No le meten un gramito, pues, de publicidad. Un gritarito, aunque sea en TikTok. En la cosa. Gobierno Nacional, ¿qué pasó? Veíamos los videos que dicen que de publicidad con 3 vistas en todas las plataformas. De los días, un trabajo de buscar todas las redes sociales. No tienen muchos seguidores. Los videos ni siquiera tienen muchas vistas. O sea, lo hacen, pero no lo hacen con el tema, quizás, en mi pensamiento, ¿no? No quieren como... Pareciera que no quieren llegar a mucha gente, amigo. Pareciera que es como que... Es como que casan... Como que cumplo. Sí, como que cumplo, pero que por ahí mejor no lo vean. Pero, ¿cuáles son estas discusiones que tienes con respecto a la... ¿En qué casos no te cubren? ¿En qué casos no te cubren? En el SPPAT. Es muy importante a mí que la gente... Ya, porque, claro, te van a decir, no, pues, yo me choco y a la final tengo el seguro. No pasa nada. O, si no, el seguro le cubre a la persona del frente. Pero ya te vamos a explicar cuáles son estas discusiones. O, ¿cómo funciona ese tema de las exclusiones? Amigo, en caso de suicidio o lesiones autoinducidas. El segundo punto, amigo. El segundo punto, amigo. Daños corporales cuando por participación de carreras o competencias deportivas. Señores, lo más importante. Si ya atropelló a una persona, ¿correcto? Y se te... Perdón. Digamos que te chocaste contra la pared de la vecina, ¿no es cierto? Dañaste tu carro, dañaste también la casa de la vecina. Pues el SPPAT no cubre multas de tránsito o gastos legales o daños a terceros. Accidentes ocurridos que no son específicamente de tránsito. Fenómenos naturales o terrorismo. Y por último, amigo. Accidentes de tránsito ocurridos fuera del territorio nacional. Si tú te vas, que te fuiste para Colombia, te fuiste para Perú, te fuiste a recorrer por toda Latinoamérica. El SPPAT. Cruzas la frontera, te registras, marchas. Te quedas inseguro. Caso contrario, si en el caso tienes que irte a otro país, si vas a Colombia, ya las leyes colombianas son muy claves. Cruzas territorio colombiano, tienes que acceder a un seguro que también se llama SOAD. Exactamente. Y que inevitablemente lo tienes que pagar. Y ahí, amigo, la gente después de esto dirá, ¿cómo yo puedo pedir que me reclamara el seguro? ¿Cierto? Bueno, ya para no ser el video tan largo, pues, y tan tedioso, si empezamos a decir, es cédula de identidad. ¿No es cierto? Mejor más bien, ustedes pueden buscar SPPAT los requisitos y están ahí directamente en la página oficial. De hecho, todas estas cosas que estamos viendo acá, tanto como el tema de lo que cuánto cubre, que no cubre y tal, están en la página oficial del gobierno. No es que lo estamos inventando, están en la página oficial, pero que ustedes también lo revisen allá. Pero, amigo, después de esto, yo también quiero conversar un poco el tema de que podemos ver acá que el SPPAT te cubre solamente en el caso de que sea un accidente y que haya daños físicos, daños de salud, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver acá. En el caso que ustedes digan, pero ¿y mi carrito? ¿y mi carrito qué pasó? Yo también quiero que mi carrito tenga seguro. Pues ahí ya ustedes tendrán que inducir en una aseguradora particular, ¿no es cierto? Porque ya están viendo que no cubre el tema de daños a terceros, de daños de tu auto, eso no te va a cubrir. Ni daños legales, claro. Entonces, ahí entramos un poco en el tema de las aseguradoras, amigo, que la verdad también dejan que desear. Yo te voy a contar, por ejemplo, una anécdota mía que a mí me pasó, a mí me chocaron del auto, desgraciadamente. Yo estaba en un semáforo, amigo, así tranquilito, y de repente ya se queda dormida, y en la cruz de la granza a más de 100 por hora viene y me choca por atrás. ¡Pum! Fue como haber estado en una viga de metal por adentro, claro, fuertísimo. A más de unos 90 por hora me chocó la señora. Me arrastró 500 metros para allá, el cinturón de seguridad me dio la costilla, me quedé sin aire, y me acuerdo claramente de que yo me bajo sin poder respirar para hacer dos ramones, ¿no? Cuando dos ramones le pega. Es feo, cuando te impactan, es... Van a hacer dos ramones ahí, así, yo también tuve un accidente atrás. Y me salgo al parter, me acuesto, y no podía respirar, me iba a blanco del golpe, y regreso a ver, ya había dos panas ahí, ya. A ver, a ver, ¿qué tiene este pana? Me tocó, con todo lo que estaba así, regresarme a sentarme, porque si no ya me iban a robar el celular y todo, ya me senté. Y claro, la gente se amontora, no está mal, y ni sé qué. Entonces ahí, yo les cuento mi experiencia, porque, claro, viene la señora, primero, primero tratan de huir, ¿no? Porque el carro estaba chupedazos de la señora, y ella decidió, y yo escuchaba, y estaba chorreando ya todito el sistema de enfriación del carro, y ya no salía para nada. Entonces la señora se baja, y después que no pudo, dice, ¿qué le pasó? Sí. ¿Qué le pasó? Dice, chuta, se me fue el freno. Se vino a toda velocidad. Entonces la señora dice, no, me quedé dormida, porque fue dejan a mis hijos, yo salía desde ese tiempo muy de mañana, muy temprano al trabajo, entonces, claro, estaba complicado. Entonces la señora, bueno, ya el tema es que la señora hace su cargo, dijo, voy a llamar a la aseguradora. Primero, antes de llamar a la aseguradora, ¿qué te dicen, amigo? Te dicen ahí, ¿saben qué? Y hemos dicho en otro, o sea, yo tengo mi mecánico de confianza, es buenísimo, ya le llamo. Y la señora le llamó al mecánico. Viene el mecánico. Ah, le llamó. Le llamó. Y el mecánico al lugar lo dice, ya, dice, tranquilo, esto, tú, yo le consigo estas piezas baratísimas, y las hacemos una semanita, ¿no? Hasta eso he hecho en YouTube. Y el techo he hecho pedazo, así. El techo estaba hecho acordeón, la parte de atrás he hecho pedazo. Y lo que dice, tranquilo, dice, ya le hacemos una semanita, ¿qué? Entonces, ahí el, el, yo ya, yo en ese momento, y con el golpe y todo, eso también hay que ver. Uno tiene que tranquilizarse en ese tipo de cosas, porque a veces con la, el tema de la adrenalina del choque, uno lo que hace es responder rápido, como que quiere salir del problema, o sea, no quiere estar en problemas. Entonces, claro, yo golpeado, si puedo respirar, y viendo eso, claro, uno piensa y dice, chuta, ¿qué será, no? Pero, pues yo lo que primero, y ahí, por ejemplo, hay que agradecer el tema, vino la Policía Nacional en ese tiempo, y la policía sí me dijo, si usted le saca el carro de aquí, ahí sí, lo demás, uy, porque usted le deja mal, la aseguradora ya le deja mal parado, por parte que el policía tiene que hacer y todo el tema. Entonces, dijo, yo les recomiendo. Hay dos alternativas, hay dos alternativas que a mí también me pasó. Digamos, te chocan, ¿no es cierto? Tienes el accidente, lo que en el caso de que ya no se pueda mover el vehículo, tienes que dejarlo ahí tal cual como está. Si es que hay cómo movernos, la autoridad sí te da el chance, porque después llegan de la... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, después, te digo esto porque es razón a mí, porque ya ha pasado en redes sociales que dicen, no, es que ustedes no saben nada de seguro, es que el carro cuando está ahí, una vez que tú le mueves, etcétera, etcétera. Es que deseamos llevarle la mecánica. Movernos a la mecánica, ahí sí puede ser. Sí. Exactamente. Y si moverlo ahí, sí, sí, tienes toda la razón. Si tienes que moverlo, porque si mi carro estaba en media vía así y no dejaba pasar los carros, pues obviamente tienes que moverlo. Estaba volcado mi carro, volcado hacia un lado. Claro, exacto. O sea, si es que es un daño muy grave, pues se tiene que quedar ahí el carro y también el otro big. ¿Y qué pasó a mí en mi caso? No, la aseguradora nunca me dio un carro de reposición, porque desgraciadamente lo que pasó fue que, y ahí también les digo, envíenme la aseguradora, y me dicen, no, ¿sabe qué? Y el seguro de la señora se va a acercar, fíjeme aquí. Cuando yo hice eso, ¿qué pasó? Y el seguro de la señora se hizo cargo de mi problema, y yo ya no podía reclamar a mi aseguradora. Tenía que reclamar al seguro de la señora. Pero, ¿cómo iba a reclamar yo si era el seguro de la señora? Entonces, cuando a la señora yo le llamo y decía, a ver, señora, ¿sabe qué? Pero no me dan un carro, y mi carro se demoró como ocho meses, nueve veces en el tema de arreglar los carros, porque eso también es otra. Se demora un caganal de tiempo para entregarte el carro, porque claro, tiene un choque importante. Y yo, imagínese, tenía que pagar el carro, no tenía el carro. La señora, uno le llama al banco y te chocó, vea, señora, ¿sabe qué? Yo, 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 si yo ya le di la aseguradora, ya le están arreglando acá. Pero imagínate el daño que te hace. ¿Por qué uno tiene que incurrir en costos de transporte? Uno tiene que, ¿no es cierto? Pierde la posibilidad de movilidad. Entonces, ahí hay cosas que es importante ver un poquito más, que es lo que yo siempre les digo, quédense un poquito más, o arreglen ustedes con su aseguradora, para que tengan como reclamar. Y la otra es que van a ser arreglando. No se dejen llevar una mecánica externa ese ratito, porque ahí sí, chao, porque ahí ya es más complicado. Siempre cuando tengan seguro. Claro eso. Si no tienen seguro, mi recomendación, solucionen ahí el problema. También. Con la policía, la, ahora, también la policía, y lo digo con mucho respeto. Alcanchó, claro. No, si es que es policía nacional en zonas rurales, porque según la normativa, pues la policía nacional se hace cargo en zonas rurales, o si no los agentes de tránsito. ¿Qué es lo que pasa? Ya se chocan los dos, y el policía está enviando, vamos a ver hasta qué rato se llegan a solucionar el problema. Bueno, también les entiendo a los agentes de tránsito, porque, digamos, la señora te choca, se baja la señora toda histérica, toda nook. No, es que usted y yo, y la típica, ¿no? Siempre, sí, sí, sí. Me quiere culpar, ¿no? Sí, usted prendió a golpe. Pero si yo estoy parado, señor, es que usted y yo ya le di, y yo me fui encima, y que ni se te... ¿Cómo me dijo a mí la señora? Pero usted me debe haber visto por el retrovisor, dice. ¿Y qué quiere que yo haga, señor? Con este bafo retro, ¿qué quiere que haga? Ahí, ahí viene, ahí viene. No le voy a hacer una... No, pues, señor. Entonces, si el agente de tránsito llega al lugar, tiene que esperar hasta que ustedes llegan a una solución, señores. Eso sí, con mucho tiempo y paciencia. Sí. Porque ese tipo de negociaciones no son para nada fáciles. Para nada fáciles. Siempre va a salir uno, ah, es que le voy a llamar a mi papi, que es policía nacional. Ah, es que es coronel. Ah, es que es... Es... Es un top top del gobierno nacional. Ya. A mí me ha pasado eso. Sí. Yo me he topado con gente bastante... Perdón la expresión. Bastante pendeja. Sí. Entonces, aparte de que te chocan... No, es que... Es que te culpan y son los más guay, ¿no? Entonces, no, weón. O sea, le voy a llamar a papi, que es teniente coronel, que es coronel, que es capitán. Entonces, señores, median de la manera más prudente y solución. Porque si no solucionan, también no les va a servir el SPPAT, no les va a servir ni aseguradora privada, ni nada por el estilo. Que va a pasar de las orejas, señores, a los dos, al canchón, como tú dices, Scott. Y ahí, amigo, también hay que... Importante decir tú una cosa, Rob. Y es que la gente dice, ¿eh, entonces qué seguro tomo? Porque ahí también es importante decir otra vez lo dijimos, que uno tiene el carro, por ejemplo, como en mi caso, que estás pagando el carro y ellos te ponen el seguro obligatorio. O sea, la marca te dice, ¿sabe qué? Usted tiene que... Y le va a llegar el seguro tal. Y vos dices, pero no, el seguro es el que le da. Entonces uno dice, a ver, yo estoy pagando, ya al banco pediste el préstamo al banco, ¿no es cierto? El banco pagó a la concesionaria. Se supone que tú ya le debes al banco. La concesionaria ya cobró su plan. Pero una concesionaria te pone el seguro. De una. Y ahí hablábamos con Rob otra vez y decíamos, a ver, pero qué raro que pasa. Es una triangulación porque ahí es el negocio clarísimo entre aseguradora, banco y concesionaria donde te meten ahí a puño porque tienen acuerdos. Entonces, claro, te meten a puño ese asegurador. Y ahí también va a otro tema que hay gente que dice, no, pero señor, tranquilo, usted al primer año puede cambiarse de aseguradora si a usted no le gusta. Porque aparte, es carísima la aseguradora que te pone. A veces te pone ciento y pico de dólares al mes de la aseguradora. Y vos, claro, dices, ve, esta aseguradora me cuesta 60 dólares, esta me cuesta 70 dólares. Pero claro, de ahí uno quiere cambiarse, ¿no es cierto? Decir, a ver, voy a cambiarme. A ver si puedes cambiarte. No se puede cambiar. Ya por más de que vos tienes que pagar el carro y ahí sí. Ah, bueno, ya pago el carro, entonces vaya, vaya nomás donde usted guste. Pero es verdad lo que tú acabas de decir, amigo, las casas comerciales te imponen una aseguradora. Carísima. Es que te dicen, a mí me pasó. Eleva el valor mensual de la cuota. Bastante. Claro. Recuerda, recuerda que se puede financiar este valor de manera mensual o de manera un solo pago anual. Uy, pero igual es duro. Igual ahí estás pagando pues un montón de plata. Y por algo que tal vez es que también las aseguradoras son muy inteligentes. Ya saben, ya saben cómo funciona su negocio. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, digamos, eres un pelado de 25 años. La aseguradora, uy, papacito, 25 años. Pongamos la cuota mensual, me invento. 500 dólares. Claro, porque no se puede chocar. ¿Ya tienes 40 años? No, pues ya está medio cuchito. Bajémosle nomás la cuota a unos 25 dólares. Me invento. Ya. Bueno, fuera 25 dólares. Claro, bueno, fuera 25. Pero es increíble cómo te digo, amigo, de la cuota que inclusive yo paraba, te juro que un 40% solo un seguro del carro. ¿Te acuerdas más o menos cuánto programas? Yo creo que era unos 190 dólares. Debe ser. 190 dólares. ¿Y la cuota del carro era qué? ¿Unos 200 dólares? Entonces tenía una primera 380 el valor. Por eso te digo, un 40% solo el seguro del carro. Y ahí es donde digo, ¿dónde está el control? Porque igual nos hacen con las cableras, con el internet, hasta con el chip del celular, con el plan del celular. A veces, y nos pasó, quieres salirte del plan, igual vas a ver el celular. Que no, que del celular tienes que ir a, ¿cómo vas a sacar un papel especial que cuesta tal? Luego te hacen pagar un mes por adelantado para que puedas salir. Y te presionan para que no salgas. Vea, señor seguro, se quiere ir. Pero no, que ya pagaste todo, porque ya pagaste más de 70 dólares para salirte de la operadora e irte a otro lado. Inclusive, no puedes cambiarte de número, tienes que estar un tiempo en la operadora. Lo mismo pasa con los del internet o en los TV cable. O sea, bueno, no solo decir TV cable, sino todas las cableras, de televisión internacional. Después andamos cableados, mijo. Y es increíble porque si ustedes se van y a mí me ha pasado y voy a contar aquí, se andamos un poquito del tema, ya sé que estamos aquí del día de las, de las quieras que nos ha pasado, nos ha pasado un montón. Lastimosamente en Ecuador uno como consumidor siempre queda muy mal, o sea, no tienes cómo reclamar. Porque, por ejemplo, yo tenía una línea de una operadora telefónica y yo perdí la cédula hace tiempo en ese día. Cuando era niño, ella estaba caducada en la cédula. Resulta que alguien cogió esa cédula y se sacó una línea en una, en una de estas operadoras y se sacó la línea a mi nombre. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Entonces después hace portabilidad a otra, a otra línea, a otra empresa y se saca un teléfono y un plan de teléfono que lo peor de todo es que saca en la pandemia donde daban largas para que no te corten. Después, yo estaba en el banco porque iba a sacar un préstamo para mi negocio y resulta que ya estaba en la central de riesgo. Y me dice, pero está en el final de riesgo por tal empresa. Voy allá y ¿qué te dicen primero? Pague, si me quiere atender, tiene que pagar. Para yo presentarle el poco más del contrato, tiene que pagar. ¡Uh, papá! Y uno como no sabe entonces va y paga y después me dándome cuenta porque me hacen, no tenía un físico sino la llamada. En la llamada el señor le decía ¿cuál es su fecha de nacimiento? Daban más mi fecha de nacimiento. ¿Dónde le van a entregar el chip? En el parque tal. ¿Dónde trabaja? Por ahí, por el centro. Imagínate. Y le dan ese teléfono. Me terminan perjudicando a mí y ¿cómo me devolvieron? Ah, no, es que las políticas es nota de venta. Nota de venta le tenemos que devolver. ¿Debo de ingresar eso? ¿Cómo uno tenía una fudida porque cuando después quise hacer un reclamo porque no me sacaron hasta ahora estoy en la central de riesgos por ese problema, uno dice ¿cómo reclamo? Y yo tenía un amigo abogado que me dijo no sabes qué, no se puede hacer nada porque tú ya pagaste y aceptaste la deuda. Entonces, ya todo está confabulado para que tú quieras. ¿Y dónde uno puede reclamar? Yo puse ese té de la superintendencia de comunicación y todo tipo... No voy a responder, hijo, sino te voy a decir mi dato. Mira, les voy a decir algo que me está pasando actualmente con un banco, un banco estatal de color azul, verás. Estos manes en el año dos mil diecis... A ver, hace un año atrás, hace un año atrás, exactamente. Estos manes automáticamente me chantan, supuestamente me hicieron firmar un documento y me dicen de que yo cogí el seguro desgrabable. Es decir, que yo acepté ese seguro desgrabable. Que te soy sincero, yo no me acuerdo ni cuándo ni dónde firmé ese papel, pero ellos me mostraron un documento firmado que después yo le mostré a mi abogado y me dijeron eso está mal porque una firma es de un color, la firma de estos otros manes tiene de otro color. ¿Ya? Hice el trámite en el banco, eres testigo. Fui, hice el trámite en el banco con una aseguradora X, una aseguradora de miércoles y esta aseguradora supuestamente ya había cancelado el seguro. Pero, sigue cojando, el día de ayer, el día de ayer, loco, el día de ayer llamo por teléfono porque ya encontré de nuevo otra vez el cobro mensual de esa aseguradora por un seguro desgrabable que por cierto les digo de cajón el seguro de desgrabable en todo en tarjetas de crédito es opcional. ¿Ya? En las tarjetas de crédito es opcional el seguro de desgrabable no se dejen pantallar porque si no automáticamente le dice la aseguradora no, es que usted tuvo la deuda y por eso le chantamos del seguro de desgrabable por si acaso. Pero señores, yo ya no voy consumiendo más de tres meses la tarjeta de crédito más de cuatro meses ya no la voy ocupando ni siquiera para tener excusa de decir no, sí, mire, por el consumo y que ni sé qué ni sé cuándo. Vuelvo al tema entonces el día de ayer descubro que estaba ese cobro ya listo al punto caramelo pero ahí viene la hueca el banco ya no me cobre ese valor el banco ya no refleja ese valor por cobrar pero la aseguradora sí ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahí como en tu caso tú te confías y en ese caso yo también puedo estarme confiando porque afortunadamente a mí me llegara la factura del asegurador si es que no me llegara la factura de la aseguradora yo estaría súper convencido de que ese valor ya no me van a cobrar y llamé por teléfono llamé al banco me dijeron que no me podían dar solución qué asco de banco definitivamente de todo ¿por qué hay un contuberno siempre con el... Dos me pasé toda la mañana toda la mañana llamando por teléfono para que alguien atienda mi requerimiento llamé a la aseguradora todos se hicieron los locos y lo digo de frente todos se hicieron los re locasos tuve que meterme a servicio al cliente y del servicio al cliente que me designen a una persona ¿para qué? ahí recién me pudieron dar solución entonces con esto de las aseguradoras señores tengan mucho cuidado lean dos y tres veces tengan en cuenta pidan le pidan la copia pidan la copia del documento que ustedes están firmando ahora también llego al banco me dice el señor miren ya está cancelado yo le dije clarito al señor del banco el señor usted me está entregando en mis manos no la cancelación del seguro sino me está entregando solamente el contrato que yo supuestamente he firmado claro y lo mismo me pasó a mí yo no he firmado ningún contrato con ningún plano el señor se saca sin saber de mí y a veces ahora para hacerte cosas solo basta con tener tus datos increíble claro pero quien está haciendo amigo este tipo de o sea debería haber un poquito más de como tú dices de control ahí porque hay gente inclusive que piensa también la desinformación es mucha también pero hay gente también que piensa que con el seguro yo me choco con un un traguito de vino y me choco y no no te van a hacer válido si tú tienes alcohol encima también claro hay cosas hay cosas que hay que hablar no eso no es negociable si estás va por las influencias del alcohol o alguna asesoración psicotrópica pues automáticamente tu seguro se va al carao ahí quedas con el seguro buen dato amigo es que lean muy bien el documento todo lo que les ofrecen hay inclusive aseguradoras que ofrecen diferentes días de cargo de reposición diferentes días de diferentes valores de prima o sea lean muy bien ese tema ya audar en cada uno es difícil porque cada uno ofrece diferentes planes pero aquí les damos un poco de nuestra realidad un poco de lo que nos ha pasado que es bastante complicado y bueno amigo que te parece pasamos a conclusiones las conclusiones pues amigos como tú lo acabas de decir lean la letra pequeña pidan copia del documento que ustedes están firmando en el caso de que ustedes quieran acceder a un que puede ser a un seguro que sea bancario automotriz bien inmueble lo que sea pidan ese documento porque si no caso contrario van a tener inconvenientes como en mi caso estos señores a ningún momento se contactaron conmigo me sacaron un documento que yo había firmado ni siquiera me acuerdo cuando lo había firmado pero bueno las cosas como son terminé pagando como más de 6 meses un seguro que yo no más mucho más unos 8 o 6 más unos 11 meses siquiera por un seguro que yo nunca he pedido y como me doy cuenta de que son súper tramposos en que supuestamente en mayo del año pasado ya había firmado ese contrato y había meses en que me cobraban otros que no me cobraban y como me daba cuenta en que dejaba la tarjeta en cero sin ningún valor por cobrar uno dos tres meses y después otra vez hacía un gasto y ahí me metían en el seguro entonces señores de banco también no sean trampos sirios y amigo yo voy a decir cosas importantes yo con ley en mano yo si fui con ley en mano les dije miren según lo que dice la superintendencia de compañías ustedes no pueden hacer esto y es bueno por eso la información es importante y ahí amigo también un dato antes de pasar a un punto que quiero topar también mi conclusión es por ejemplo los gastos que ocurren en este tipo de cosas no están cubiertos por ni por el ni por el muchas veces ni por el asegurador ni por el el banco como tal porque inclusive cuando uno tiene una deuda o cuando uno está debiendo estas instituciones te cobran saben que yo tuve que usar en la abogada entonces se va el costo las llamadas costos te cobran todo pero uno te pasas un día te pasas un día siete dólares con doce centavos te cobran de todo le digo pero no es mi culpa si yo hice la transparencia no señor es que aquí no se ve reflejado pero eso no es mi culpa pero cuando les conviene cuando les conviene por eso te digo todo está aquí a favor como digo a veces de las empresas y muy poco al tema del consumidor y ahí amigo también quiero dar un dato final que es el tema del SPPAT que también hablamos al principio del programa a ver es increíble que un dato seguro que está para todos los ecuatorianos que antes del SOAT se hablaba libremente y había todo el tiempo para pagar claro porque antes había muchas empresas de seguro que querían que tú compres el SOAT de ellos hoy en día váyase a ver busquen busquen el SPPAT nadie nadie lo sabrá así que nadie lo sabrá así está o sea todos los los publicidad videos que se hacen todas las publicaciones no tienen vistas no meten publicidad no asignaban muy poca gente lo sabe y estoy seguro que el 90% de los ecuatorianos quizás ni siquiera cobraron este tipo de seguro si tuvieron el accidente y nunca lo cobraron y cómo funciona esto claro hay una hay empresa una empresa que está haciendose cargo de esto y que quizás puede ser no estoy afirmando pero puede ser que claro no le interese que todos sepan pero que en todo estamos viendo que hay una cantidad de accidentes amigo 20 mil siniestro claro pero con todo amigos como referencia les dejaremos tanto en el canal de fallas como el de válvula de escape el link completo que está en tu página web para que vean las condiciones internos para que ustedes puedan cobrar ese PPAT de qué manera lo puedan hacer y ustedes estén más informados porque el interés siempre de estos programas amigos es tenerlos informados no solo de carros también sino de seguros que hay una parte también el seguro es parte de no solamente de los carritos chinos que supuestamente van a que aseguras tus carritos apoyadores de los carritos chinos y por cierto que ahora ya no quieren asegurar algunos carros chinos ya lo quieren asegurar solamente cuando salen de concesionaria se aseguran pero ya después de concesionaria calladitos no quieren decir nada amigo llegamos al final del programa gracias a nuestros auspiciantes compralos ya las mejores cámaras relación calidad precio del mercado las tienen los amigos de drive partner tienen grabación frontal y posterior incluye la tarjeta SD instalación garantía y además si la reservas ahora tienes un 10% de descuento más obsequio así que ya sabes si quieres tener tu auto siempre seguro drive partner es tu mejor opción si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu taller automotriz o ya tienes uno ignis es tu mejor opción tienen scanners repuestos y además son importadores directos así que si estás buscando algo ignis lo tiene amigos gracias por quedarse hasta el final de este video y no se olviden de dejar su comentario ahí abajo que les parece cuéntenos sus experiencias con aseguradoras con problemas que te voy a ver porque lastimosamente en ecuador nos hace falta una institución de protección al cliente sobre todo al consumidor y bueno también no se olviden de que suscribirse darle like es gratis amigos pueden suscribirse y darle like así nos apoyan si puede también con bat en el video pueden haber personas que necesitan de esta información también los publicamos en facebook para que vayan a vernos en facebook y muy pronto también se vienen muchas sorpresas donde les vamos a sacar contenido nuevo se vienen cosas muy interesantes de parte se viene de la tercera temporada y se viene un nuevo segment muy chévere es que vamos a traer ya no solo en carros sino cosas que van alrededor de los carros va a estar muy interesante y cosas de que también ustedes más información pero también más de entretenimiento en ese caso y bueno no son niños amigos que por un dólar pueden ser miembros de este canal de final si van por la escape y así nos apoyan en esta carrera y en Fires.com tienen toda la información incluyendo la información detallada del SPPAT como dice Rolando ya saben amigos la mejor información nacional e internacional solamente casi me doy un microfonazo solamente por Fires y Valvula de Escape nos vemos para la próxima nos vemos amigos adiós y y y y